Llega el momento de la hora de la verdad, Iván Guerrero, que quiere un gran aplauso para él. Nada más en un año especial. Antes de comenzar, yo quiero mostrar una imagen de un colega, que yo estimo mucho y admiro mucho. Pero él a ti te ama. Así te lo podría definir. Mira esta foto. Mira, tanto así. O gírate más bien, la vamos a ver allá. ¿Quién es esa persona que aparece ahí? El Vernebo. Verne Núñez. Periodista tremendo, un cronista gigante, amigo de Mil Batallas. Está dando un peso a la batalla. Es mi compañero de radio. Estamos haciendo radio hace mucho tiempo, junto con él y con Juan Carlos Fau. Nada, es como un hermano ya a estas alturas. Una persona con la que uno trabaja codo a codo, muy íntimamente. Se comparten penas, alegría, pareja, divorcios, problemas, todo. A propósito del trabajo, este ha sido un año difícil por lo que te pasó, que lo conversábamos antes partiendo del programa. Lo que pasa es que esto, como comentaba ahí mismo, no tiene que ver con un fracaso particular mío. Yo no alcancé a mostrar y a poner en el aire lo que íbamos a hacer y cuál era el proyecto. Tengo la impresión que este es un fracaso para las personas, para los controladores de este canal, que no pudieron ponerlo en el aire a pesar de que comprometieron a 140, 150 personas y sus familias. Yo eso lo encuentro bien dramático. Cuando me lo preguntaron antes, me olvidé de darle como ese cariño también. Porque yo ahí conocí personas que dejaron puestos de importancia en otros canales para jugarse por este proyecto. Entonces es súper triste ver los que se van, la mayoría de ellos, con una mano por delante y una mano por detrás. Ahí tú lo mides como un fracaso, jugaste la palabra fracaso. Y te lo quiero preguntar derechamente. Tú tuviste una separación. Una separación después de 11 años de relación. Claro. Hace un año y medio. ¿Tú lo miras como un fracaso eso? No sé si como un fracaso. Tengo la impresión que la palabra fracaso está como tremendamente cargada. Yo diría más, es algo que tuvo su esplendor, que fue bonito mientras duró, pero llegó un momento en que ya no era sustentable. ¿Cómo enfrentaste eso? Una separación es muy dura. Es muy duro. Todo quiebre implica como un sisma. Se te mueve un poco todo, se te remesa el piso, te cambian las perspectivas, los puntos de vista, lo importante deja de ser importante. O sea, lo que tú creías que era importante pasa como un tercero o quinto plano y realmente te encontráis como con el mundo real. Lo más terrible ahí y lo más triste y algo que uno experimenta como en el día a día tiene que ver con estar lejos de los hijos. Yo tengo una hija de 7 años. A quien quiero un montón, ¿eh? Julieta. Julieta, claro. Y lo que te ocurre ahí es que uno se encuentra de pronto como pensando qué estará haciendo en este momento, se habrá acostado, se habrá levantado, estará jugando en la plaza. Y ese momento es súper doloroso y es algo que ocurre que no para de ocurrir, digamos. Ocurre siempre. Uno lo va trabajando, lo va manejando y lo calibra de alguna manera. Pero si hay algo positivo como para darle luz a esta respuesta, uno gana en calidad. Hay una calidad de vínculo que es muy potente, que tiene que ver con que los momentos que tú tienes con ella estás focalizado 100 de 100 en ella y te enteras de cosas que quizás estando con ella bajo el mismo techo se las contaría más a su madre que a ti. Pero como tienes ese espacio que es tu nido con ella... ¿Cómo lo haces para estar presente? Bueno, intento verla lo más que puedo. La voy a dejar al colegio tres veces por semana en la mañana. Me la llevo un día de la semana a mi casa, duerme conmigo. Y fin de por medio, digamos, como régimen estándar desde ese punto de vista. Hoy día tenés una nueva relación. Sí. ¿Te proyectas con tu nueva pareja? ¿Cómo lo ves? Sí, claro. Completamente. Ha sido un... Un flachazo, digamos. Estoy muy contento pasando por un muy buen momento. Uno como que hace... Hace como esa reflexión de no cometer los mismos errores. ¿O te da miedo? No. ¿O te da miedo quizás cometer errores que uno cometió en el pasado? Siempre. Porque uno siempre está expuesto finalmente. Por mucho que prepare el camino, adobe, como el tránsito, finalmente, claro, uno siempre puede recaer o equivocarse como en las mismas cosas. Pero estoy seguro que es real, es grande, lo siento, me llena, me ilumina. ¿Estás enamorado? Sí, claro. Gracias, Iván, por esta entrevista tan sincera. Gracias.